Desde sus inicios, el transporte en El Salvador ha sido una de las necesidades básicas para el desarrollo de la economía y sin duda ha significado por muchos años algo indispensable para los que necesitamos del sustento diario en todos los estratos sociales. Pero ante la alza de los combustibles y el costo de la vida, El Salvadoreño siempre tiene un plan B para cualquier dificultad en su diario vivir. En El Salvador contamos con la más moderna, eficaz y cómoda manera de transportar lo que en otros países fuera casi imposible de hacer. No importa lo que se deba llevar, en un pica siempre cabe todo. Los camiones, los buses y los microbuses son parte de la cultura de los salvadoreños. Nos brindan seguridad, comodidad, amplios espacios y adornados con un gusto exquisito. El confort en el transporte en El Salvador es tal que usted puede hasta tomar una reparadora siesta cuando lo estime conveniente. En la opción más económica y una de las más saludables donde economizar es la prioridad. La bicicleta se convierte en el mejor adiado donde el salvadoreño tiene la oportunidad de disfrutar sanamente en familia y los niños puedan desarrollar sus habilidades. Y no hay impedimentos físicos para utilizar este medio de transporte. No importa el medio, ni la carga. El transporte en El Salvador está siempre alerta para nuestra seguridad. Hasta la próxima entrega en Así Somos los Salvadoreños.